Muy buenas noches, amigas y amigos de Venezolana de Televisión. Bienvenidos a la emisión estelar de la noticia de hoy, 9 de abril del año 2017. A propósito del ataque y la violencia de la oposición venezolana, vamos a establecer un contacto telefónico con el papá del joven asesinado Jairo Ortiz en el municipio Carrizal del estado Miranda. Lo tenemos en línea. Buenas tardes, ¿cómo está? ¿Cuál es el llamado que usted le realiza a aquellos sectores que no politicen el asesinato de su hijo? También el señor Jairo Ortiz. Adelante. Sí, muy buenas tardes. Fíjese, es una preocupación. ¿Cómo se ha estado utilizando la imagen de mi hijo simplemente para generar violencia y seguir con unas situaciones que simplemente no llevan a ningún sitio? Mi hijo era un muchacho con muchas ilusiones. Mi hijo era un poeta, mi hijo simplemente era un niño que odiaba la violencia, refugiaba la violencia por cualquier sentido. Entonces que simplemente se... Simplemente politizar el pensamiento, lo que mi hijo quería, la imagen de mí, eso no puede hacerse. Eso iría en contra de todo lo que mi hijo simplemente pensaba. Jairo, ¿sería tan amable de bajarle volumen al televisor para poderlo escuchar? Dígame, lo escucho. Bueno, simplemente estoy llamado a que la imagen de mi hijo simplemente no le gustaba la violencia, mi hijo tenía otros pensamientos, mi hijo simplemente no le gustaba meterse en política. No le gustaba ni siquiera opinar sobre él, para que simplemente pues haya estado escuchando, incluso haya visto imágenes en YouTube donde hablaban, y utilizan la imagen de mi hijo para eso. Mi hijo de verdad que no hubiese querido nada de eso, ni siquiera haberse entrometido en ninguna de estas situaciones. Lamentablemente mi muchacho acababa de llegar a la casa, fue simplemente encontrarse con un amigo, lamentablemente estuvo cerca de esta situación. cuando fue posiblemente asesinado por esta persona. Señor Jairo, ¿cuál ha sido la respuesta del Estado Bolivariano? Ha recibido una respuesta contundente, ya sabemos que además está preso el asesino de su hijo. Gracias a Dios que por lo menos a esta persona que asesinó a mi hijo, ya lo tienen en custodia. Y precisamente para eso, también quisiera pedirle, solicitarle al Estado, que a esta persona le dieran el peso máximo de la ley. Porque mi hijo, como les decía, no se metía en absolutamente nada. Mi hijo era demasiado pacifista para que simplemente esta persona, me hiciese cualquier asunto, me matara a mi muchacho, sin ninguna razón, simplemente porque le provocó, porque le dio la gana y sin ninguna, sin nada, pues simplemente le cedó la vida a mi muchacho. Y bueno, quisiera por favor pedir a la opinión pública, a todo el mundo, que por favor, a esta persona lo castiguen con todo el peso de la ley, no le tengan ningún tipo de contemplación a este señor. Señor Jairo, para que por favor me reitere nuevamente ese llamado, el trato que le han dado, lamentable, al asesinato de su hijo. Bueno, por favor, ya dejemos la violencia. La violencia no nos lleva absolutamente a nada. Lo único que lleva la violencia es a esto, que haya familias como la nuestra, familias que están inlutadas simplemente por perder a un familiar. Ustedes no se imaginan, o por lo menos alguien debe imaginarse lo que es perder un hijo, lo que es perder un familiar en estas situaciones. Y más aún, cuando muchachos inocentes, con tantos sueños, con tantas cuestiones en su mente y en su cabeza, simplemente sean sesgados solamente por estos hechos de violencia que no tienen nada y no nos llevan al país a ningún tipo de solución. Bueno, agradecemos al padre del joven asesinado Jairo Ortiz. Recordemos que fue asesinado allí en el municipio Carrizal, en el estado Miranda.